La predicción tiene premio económico y medioambiental. La cooperativa agrícola de Cayosa de Ensarría, en Alicante, principal productora de nísperos a nivel europeo, lucha contra uno de los enemigos de su producción, el moteado de la fruta. Está provocado por un hongo y no existían estudios específicos para este árbol frutal. Realizábamos tratamientos más del debido, pero no teníamos otra herramienta técnica que guiarnos en las famosas curvas de Mils de los hongos que atacaban al manzano y al peral. Para solucionar el problema, se pusieron en contacto con los investigadores del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la Universitat Politècnica de València. En dos años de trabajo, han desarrollado un modelo epidemiológico que sirve para predecir el riesgo de infección en el níspero. Se analizan variables meteorológicas, como temperatura, humedad relativa, lluvia o rocío, y con el modelo matemático se obtiene el riesgo de ataque del hongo. Variables que tienen que ver con la infección de Fusicladium eroebotria, que es un hongo que afecta al níspero. Su utilidad es que, mediante ese modelo epidemiológico, podemos predecir, en función de esas variables meteorológicas, en qué momento hay más riesgo para que se produzca la infección en los frutos de níspero. Eso permite un tratamiento a la carta de estos árboles frutales, que resulta mucho más sencillo para los agricultores. El resultado es un ahorro del 50% en productos fitosanitarios. Recoge los datos meteorológicos y los procesa. Automáticamente volca todos los datos sobre el programa informático y me da el riesgo. Y eso es una herramienta maravillosa. De momento hemos reducido los tratamientos y eso significa menor coste, tanto económico como medioambiental. El trabajo desarrollado por los investigadores de la UPV se ha publicado en la revista especializada PLOS ONE.